Buenas noches, Katiuska, Información en Vivo, y hoy había trascendido que Jaime Villanueva, el detenido asesor de la Fiscalía de la Nación, Patricia de Navidez, se iba a poder acoger a la colaboración eficaz. Sin embargo, nosotros hemos estado pendientes en la prefectura del cercado del Ivo, ubicado en la Avenida España, para ver si esto era posible, ya que además este rumor que había trascendido coincidía con el cambio de abogado, ya que había cambiado al abogado que tenía anteriormente por el abogado Luis Capuñay. Sin embargo, vimos que aproximadamente a las 3 de la tarde, Jaime Villanueva, quien vestía un polo amarillo en Marrocado, salió de la carceleta de la prefectura rumbo a Diviak, junto a su abogado. Posteriormente, y luego de casi dos horas, regresó a la Diviak, y hemos estado pendientes de la salida de la defensa legal de Jaime Villanueva, quien recordemos está cumpliendo una detención preliminar de 10 días, por el caso de la fiscal y su cúpula. A él se le imputa haber cometido los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Ya vieron las 7 de la noche, y según se establece entre las normas de la Diviak y la prefectura, los abogados pueden estar únicamente hasta las 7 de la noche, por lo que se entiende que su defensa legal habría salido por otra de las puertas. Repetimos nuevamente, Jaime Villanueva se relaciona a este trascendido que había pasado entre los medios de comunicación de que podría haberse acogido a la colaboración eficaz luego de que haya cambiado de abogado a Luis Capuñay López, exfiscal especializado en crimen organizado, que estuvo investigando el caso de los Cuellos Blancos. Sin embargo, no nos habría acogido a la colaboración eficaz, al menos hasta ahora, porque no lo hemos visto salir ya de la prefectura. Hubo un pequeño cambio a la Divial, regresó nuevamente a prefectura, y su abogado ha salido por otra de las puertas de este lugar. Es la información que se tiene desde el cercado de Lima, exitosa en Lima 95.5, la voz integral. Gracias.